Hola a todos y bienvenidos a mi canal y hoy haremos una receta muy fácil y súper especial y es un roll de fresa. Es súper esponjoso y muy delicioso. Suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este. Primero vamos a separar 4 huevos y por ahora usaremos las claras. Las tendremos que batir con 80 gramos de azúcar. Y cuando tengamos esta consistencia podemos añadir las yemas. Y ahora añadimos 100 gramos de harina. Y cuando ya estaría hecha la masa la vamos a repartir en la bandeja de hornear. Pero recordad antes usad también un papel para hornear. Y ahora lo vamos a repartir por todo el papel. Y ahora lo podemos poner en el horno a 180 grados por unos 15 minutos. Cuando ya estaría le quitamos el papel de hornear y vamos a enrollarlo en una toalla. Y lo dejamos reposar hasta que se enfríe. Y hacemos ahora la crema. Usaremos 150 gramos de queso de cottage, 150 gramos de frambuesas, 100 gramos de azúcar y 5 gramos de vainilla. Y ahora lo podemos mezclar con un blender. Cuando nuestra masa ya esté reposada podemos separar de la toalla y añadir nuestra crema. Y esparcirla por toda la masa. Lo dejamos reposar por unos 5 minutos y después ya podemos enrollar. Después lo dejáis reposar en un plástico durante 2 horas en vuestro frigorífico. Y ya lo podéis emplatar. Son muy fáciles de hacer, súper deliciosos y muy esponjosos. Si os ha gustado esta receta darle a like y suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este. Gracias por ver este vídeo. Gracias por ver este vídeo. Gracias por ver este vídeo.